Para comprender mejor el recuento de votos o escrutinio provisorio, hicimos dos simulacros. Una elección paso, primarias abiertas simultáneas obligatorias, donde cada partido político o coalición participante puede presentar varias listas. Y una elección general, donde cada partido o coalición participante presenta una única lista unificada. En este video veremos un ejemplo de cómo llevar adelante el recuento de votos o escrutinio provisorio de una elección legislativa general, como la que tendremos el próximo 14 de noviembre de 2021, donde cada partido presenta una lista unificada de candidatos. Este simulacro muestra una elección de cuatro categorías. La cantidad de categorías pueden variar, depende del tipo de elección y de la provincia que se trate. Hoy vamos a ver el escrutinio de una elección general. Una vez que se cierra la votación a las 18 horas, nos ponemos de acuerdo entre los fiscales de mesa y la autoridad de mesa en cuántos electores vinieron a votar. Luego limpiamos entre todos el cuarto oscuro, preparamos la mesa para el conteo de votos, el presidente de mesa quita la faja de la urna, abre la urna y la vacía, volcando los sobres sobre la mesa. Ahí cuentan los sobres de a uno para mostrarle claramente a los fiscales que no están pegados y hace piloncitos de 10 sobres. Una vez que acomodamos los sobres en pilones de a 10, contamos el total de sobres. 10, 20, 30 y 3 sobres. Al cierre de la votación, nos habíamos puesto de acuerdo entre todos los fiscales y la autoridad de mesa que habían venido a votar 33 electores. Empezamos a completar el certificado de escrutinio. Cada fiscal completa su certificado de escrutinio y el asistente completa el certificado en el pizarrón para que todos lo veamos. Lo primero que hay que completar es el circuito y la mesa, el número de circuito y el número de mesa que estamos escrutando para saber a quién corresponden esos votos. Si no recuerdan el número de circuito y de mesa, recuerden que está en la portada del padrón, el circuito 768 y la mesa 20. Completamos. Recuerden que todos los casilleros numéricos en los documentos del escrutinio deben ser completados con tres cifras. Circuito 768 y la mesa 20, que debemos poner 020. Dijimos que vinieron 33 electores a votar. Entonces colocamos 033. Luego, la cantidad de sobres que acabamos de contar sobre la mesa también han sido 033. La diferencia entre la cantidad de electores que vinieron a votar y de los sobres es de 0, porque dio la misma cantidad. Entonces la diferencia es 0, 0, 0. Recuerden que la ley acepta hasta más menos 5 de diferencia entre los sobres y la cantidad de electores que vinieron a votar. ¿Qué es la diferencia entre los sobres y la cantidad de electores que vinieron a votar? Vamos ahora a ver la apertura de sobres. Recuerden que el sobre debe abrirlo la autoridad de mesa para que se vea claramente a los fiscales que no queda nada dentro del sobre cuando saca la boleta. ¿Y cómo ubicamos las boletas en la mesa? Las enteras de cada partido junto con las enteras. Y las cortadas debajo de ese mismo partido. Por ejemplo, acá, las cortadas de este partido van con las cortadas. Y las enteras van con las enteras. Y así ubicamos todas las boletas de todos los partidos. Los sobres vacíos van a la urna. Recuerden que para las elecciones legislativas votamos 4 categorías. Siempre tengamos presente durante todo el recuento de votos que votamos 4 categorías y contamos por categoría. Es importante recordar esto porque la ubicación de las boletas depende de esas categorías. Porque el conteo se hace por categoría. Vamos a repasar ahora algunos casos especiales de voto válido. Si la autoridad de mesa abre un sobre donde se encuentran dos boletas exactamente iguales para todas las categorías, una de ellas se rompe y la otra es válida. O sea, si hay más de una boleta válida en el sobre, se cuenta una sola y el resto se rompe. Los sobres vacíos van a la urna. Otro caso es cuando dentro del sobre hay una boleta que está cortada a la parte de abajo. Ese voto es válido porque basta con que el encabezado esté entero, donde uno pueda ver el partido, la categoría y la lista que se está votando. Entonces, acá se entiende claramente que la lista de Juntos por el Cambio, en la cuarta categoría, es válido porque tiene el encabezado intacto. Y esta es cortada, se ubica con las cortadas de ese partido. Otro caso especial de voto válido es lo que se conoce en la ley como borratina. La borratina es cuando está tachado el nombre de un candidato y se pone otro nombre de otro candidato. Eso no anula el voto porque es cambiar un nombre y apellido por otro nombre y apellido. Por supuesto que es válido para el nombre que está impreso en esa boleta. Esto es válido y se conoce en la ley como borratina. Recuerden también que si el sobre cuando lo abre la autoridad de mesa está vacío, es un voto en blanco y que no les recomiendo contar los votos en blanco durante la ubicación de las boletas sobre la mesa. Los votos en blanco los contamos al final del certificado de escrutinio por diferencia. Otro caso de voto en blanco, además del sobre vacío, es cuando el sobre está vacío y tiene un papel de cualquier color pero en blanco, sin ninguna inscripción. Esto también es un voto en blanco que no lo vamos a contar ahora, sino al final por diferencia. Repasemos ahora los casos de voto nulo. Si el sobre que abre la autoridad de mesa contiene una boleta toda rota, una o varias boletas todas rotas, esto se considera un objeto, con lo cual es nulo. Esto es basura, es un objeto. Entonces se considera nulo para todas las categorías. No intenten, no dejen que alguien quiera armar, rearmar esa boleta. No se puede. Al estar roto se convierte en un objeto y es nulo para todas las categorías. Recuerden que los nulos los volvemos a colocar en el sobre y ponemos nulo para todas, para todas las categorías. Y hacemos un piloncito con los votos nulos. Si cuando abre el sobre, encuentra dos boletas distintas para la misma categoría, ven que se encima para la primera y segunda categoría, se encima, con lo cual no queda claro a quién quiso votar este elector para las dos primeras categorías, aunque sí se entiende para la tercera y cuarta categoría. Entonces, es nulo para las dos primeras categorías que no se entiende a quién quiso votar. Entonces, debemos cortar las que son nulas, ponerlas en el sobre y colocarle nulo 1 y 2. Nulo para la categoría 1 y 2 y lo ubico con los nulos. Y las boletas cortadas las ubico debajo de las enteras de ese partido. Si cuando abre el sobre, estas categorías se ven perfectamente bien, pero este voto para esta categoría tiene roto el encabezado. Eso sí es nulo porque no se puede leer claramente a qué lista de qué partido es ese voto y qué categoría se está votando. Si no se lee, si está roto o está tachado el encabezado, ese voto es nulo. Pero este es válido. Entonces, lo ubicamos y ponemos nulo para la categoría 4. Nulo para la categoría 4. Si abre el sobre, por eso es importante que muestre que no queda nada, y hay una boleta, pero con un objeto, el objeto hace nulo a todas las categorías. No importa cuántas categorías votó ese elector. El objeto lo hace nulo para todas las categorías. Entonces, es nulo para todas. Para todas las categorías. Si abre otro sobre y vemos que la boleta tiene una inscripción, tachaduras, dibujos, sobre la boleta, cualquier inscripción que tenga, excepto la borratina que les mostré antes, lo hace nulo. Por supuesto que lo hace nulo para donde está escrito. La categoría 3 y 4, miren ustedes, no está afectada por esa inscripción. Entonces, es nulo para la 1 y 2, pero es válido para la 3 y 4. Lo colocamos y ponemos nulo para la 1 y 2. Si cuando abre el sobre encontramos una boleta no oficial, ¿a qué me refiero con esto? Nosotros estamos haciendo un simulacro de votación en el municipio de Pilar. La 4ª categoría es del partido de San Miguel. Las otras 3 categorías coinciden por la provincia de Buenos Aires y por la Nación. Pero la 4ª categoría no es el candidato de Pilar, sino de otro municipio. Por lo tanto, no es la boleta oficial para el candidato municipal. Las otras 3 son válidas. Entonces, esto lo hace nulo para la 4ª categoría, que es lo que va a hacer el presidente. El presidente de mesa va a cortar la 4ª categoría y va a decir que es nulo. Yo le voy a pedir, lo otro es válido, yo le voy a pedir a los fiscales de Juntos por el Cambio que recurran este voto. Lo propio harán los fiscales de los demás partidos si tienen un caso igual a este, con su boleta no oficial. ¿Por qué les voy a pedir que lo recurran? Porque es evidente que la intención de voto del elector está clarísima por qué partido quería votar. Pero evidentemente, alguien que hizo fraude puso boletas falsas en el pilón de boletas en el cuarto oscuro. Y de buena fe, el elector puso la boleta de Juntos por el Cambio en el sobre, sin notar que la categoría 4 no era la del municipio. Entonces, el presidente la va a anular, pero nosotros vamos a pedir recurrirlo. ¿Por qué? Porque vamos a argumentar, llenamos el formulario para recurrir el voto, que es cuando no nos ponemos de acuerdo con la calificación que dio la autoridad de mesa, vamos a decir que el presidente puso nula la cuarta categoría y nosotros la consideramos válida. ¿Por qué tenemos que argumentarlo? Tenemos que argumentar a la justicia que está clara la intención de voto del elector y que además es a todas luces un engaño a la buena fe del elector que tomó la boleta de Juntos por el Cambio sin percibir que era una boleta no oficial para ese municipio. Entonces, va a poner el presidente de mesa recurrido para la categoría 4. Y luego la justicia analizará este voto y hacemos un pilón para los votos recurridos. También van a aparecer en la urna, si es que lo hubo, los votos de identidad impugnada que fueron aquellos electores de los cuales dudamos de su identidad. Sospechamos que había falseado su identidad. Entonces, recuerdan que pusimos doble sobre. Al salir del cuarto oscuro, el sobre de votación lo pusimos dentro del sobre de identidad impugnada, le tomamos la huella digital y le hicimos firmar el sobre. Estos sobres de identidad impugnada, estos dobles sobres de identidad impugnada, no se pueden abrir en el momento del recuento de votos. Lo dejamos aparte porque lo hará la justicia, verá si ese elector era verdadero o no. Lo mismo sucede con los votos del comando electoral. Recuerden que algunos integrantes de la fuerza de seguridad están empadronados en esa escuela, tienen permiso para votar en la escuela que estamos fiscalizando, pero ese voto no lo podemos computar para esa mesa, sino que lo hará la justicia para el municipio donde vive o figura en su DNI el personal de la fuerza de seguridad. Estos dobles sobres también del comando electoral, no lo podemos abrir a la hora del recuento de votos, por lo tanto, como lo hará la justicia, lo ponemos en un piloncito aparte. Y ya tenemos todo listo para hacer el recuento y anotar los cómputos en el certificado de escrutinio. Una vez que ya tenemos todos los votos acomodados sobre la mesa y calificados en válidos, nulos, recorridos, identidad impugnada y comando electoral, comenzamos el conteo de votos para completar el certificado de escrutinio. Lo primero que debemos hacer es contar las boletas enteras de cada partido y luego le sumamos las cortadas para cada categoría. Recuerden que siempre contamos por categoría y son cuatro categorías las que se votan en una elección legislativa, como la del 2021. El primer partido que figura es el partido federal. Ya habíamos contado las boletas enteras y es práctico ponerle el número porque ahora estamos manejando números chicos porque es un simulacro, pero van a ser mucho más grandes los números del conteo, es importante ponerle la cantidad de boletas enteras para cada partido arriba. Teníamos una entera del partido federal y ninguna cortada para las dos primeras categorías. Por lo tanto, tenemos un voto pero ponemos 0, 0, 1 para la primera categoría y lo mismo para la 2, categoría 2, 0, 0, 1. Pero como tenemos una entera, o sea, para todas las categorías de ese partido, tenemos una cortada que es para la categoría 3 y 4. Entonces tenemos una entera más una cortada son dos para la categoría 3 y 4. Una vez que ya terminamos el partido federal lo ponemos en la urna. Luego viene el partido humanista y tenemos una sola boleta que tiene dos categorías porque no presenta ese partido otras categorías. Por eso es que dice no usar para la 3 y 4. Entonces tenemos un solo voto para la categoría 1 y 2. 0, 0, 1 0, 0, 1 y va a la urna. El frente de izquierda contamos las boletas enteras y teníamos dos boletas enteras. o sea dos votos para todas las categorías. Para la primera categoría no tenemos ninguna cortada entonces son dos votos para la primera categoría y para la segunda porque la cortada es para la 3 y 4. Entonces tenemos dos para las dos primeras categorías. 0, 0, 2 0, 0, 2 y para la tercera y cuarta tenemos dos de las enteras más una cortada tenemos tres votos 0, 0, 3 0, 0, 3 Las boletas contadas van a la urna. Luego viene junto por el cambio contamos las boletas enteras y tenemos seis boletas enteras. Como vamos a contar la primera categoría tenemos seis para la primera y dos más cortadas. Tenemos ocho para la primera categoría. Para la segunda categoría tenemos seis enteras y dos para la segunda categoría. O sea ocho también para la segunda categoría. Para la tercera categoría tenemos seis enteras y contamos uno dos tres seis y tres nueve para la tercera categoría. Y para la cuarta categoría tenemos las seis enteras nueve con las cortadas y una más diez para la cuarta categoría. Cero diez las boletas contadas van a la urna. Y luego tenemos el frente de todos y tenemos las enteras que son cuatro ya las contamos y son cuatro enteras cuatro para todas las categorías y para la primera no tenemos ninguna cortada entonces son cuatro para la primera categoría. Lo mismo sucede con la segunda categoría no tengo boletas cortadas para la segunda categoría también son cuatro. Para la tercera categoría tengo uno y dos más cuatro enteras tengo seis y lo mismo sucede con la cuarta categoría tengo dos más las cuatro enteras seis las boletas contadas van a la urna. Luego tengo consenso federal que tengo con solo presenta dos categorías la tres y la cuatro y tengo un solo voto para ambas categorías cero cero uno cero cero uno las boletas contadas van a la urna y el partido vecinal que presenta solo candidato para la categoría cuatro tenemos un solo voto para la categoría cuatro ahora una vez que completé los cómputes por categoría para cada partido político que se presenta a la elección tenemos que hacer el total para cada categoría sumamos uno dos y dos cuatro y ocho doce y cuatro dieciséis cero dieciséis el total para la primera categoría para la segunda uno dos cuatro doce y cuatro dieciséis cero dieciséis para la tercera categoría dos y tres cinco y nueve catorce y seis veinte y uno veintiuno cero veintiuno para la cuarta categoría dos cinco quince veintiuno veintidós veintitrés veintitrés votos para la cuarta categoría luego los votos nulos y teníamos el piloncito de los votos nulos vamos a contar para la primera categoría tenemos uno dos este no porque para la categoría cuatro tres porque era para todas y cuatro porque era para todas cuatro votos nulos para la primera categoría lo mismo sucede con la dos para todas para todas un y dos cuenta un y dos cuenta son cuatro nulos para la categoría dos para la categoría tres solo cuentan la de todas o sea dos votos para la categoría tres nulos y para la categoría cuatro cuentan la de todas dos y nulo para la cuatro tres los votos nulos van a la urna luego tenemos los votos recurridos los que no nos pusimos de acuerdo con la autoridad de mesa y tenemos un solo voto recurrido para la categoría cuatro entonces ponemos cero para la categoría uno cero 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 para la categoría dos cero 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 para la categoría tres y cero cero uno para la categoría cuatro los votos recurridos los votos recurridos recuerden que van al bolsín es el sobre transparente donde ponemos todo lo que tiene que rever la justicia electoral luego vienen los votos de identidad impugnada los votos de identidad impugnada se cuentan para todas las categorías porque no los podemos abrir y teníamos dos votos de identidad impugnada son dos votos para todas las categorías 002 002 002 002 002 002 los votos de identidad impugnada como lo va a tener que resolver la justicia también van al bolsín y luego y luego vienen los votos del comando electoral como tampoco los podemos abrir se computan para todas las categorías tenemos un solo voto del comando electoral para todas las categorías 001 001 001 y lo mismo para la cuarta categoría y ahora los votos en blanco los del comando electoral por supuesto como lo resuelve la justicia también va al bolsín ahora vamos a contar los votos en blanco por diferencia sumamos los totales 16 más 4 20 22 23 y se resta a la cantidad de sobres que eran 33 entonces 23 33 menos 23 son 10 votos en blanco para la primera categoría y contamos los totales de la segunda categoría 16 más 4 20 22 23 33 que es la cantidad de sobres menos 23 también me da 10 votos en blanco para la segunda categoría la tercera categoría 21 23 25 26 33 menos 26 son 7 votos en blanco para la tercera categoría y para la cuarta categoría sumamos los totales 23 26 27 29 30 33 menos 30 son 3 votos en blanco en blanco para la cuarta categoría luego sumo todos los totales y obviamente me tiene que dar el mismo número que la cantidad de sobres que había en la urna sumamos 16 20 22 23 y 10 33 para la primera categoría y lo mismo debe suceder en las demás 16 20 22 23 y 10 33 0 33 para la cuarta 21 23 25 26 y 7 33 y para la cuarta 23 26 27 29 30 y 3 33 y así terminamos de completar el certificado de escrutinio una vez completado el certificado de escrutinio el fiscal ya tiene completo su certificado es la autoridad de mesa quien tiene que completar tres documentos dos actas y un telegrama con los mismos cómputos que llenamos entre todos en el certificado de escrutinio una de las actas una vez que está completa por la autoridad de mesa firmada por los fiscales presentes y le sacamos la foto va a la urna el otro acta del mismo modo completo firmado por la autoridad de mesa y los fiscales de mesa va al bolsín que después el personal del correo lo va a cerrar con un cierre y le va a poner un candado y el telegrama completado y firmado por la autoridad de mesa y los fiscales presentes va en la mano el personal del correo la urna se cierra una vez que incluimos el acta de escrutinio los sobres vacíos y las boletas contadas y los votos nulos se le pone la faja ahora sí tapando la ranura y firmamos la autoridad y los fiscales presentes y le damos al personal del correo la autoridad le deberá entregar la urna fajada el telegrama en mano y el bolsillo nuestro certificado de escrutinio tiene que estar completado con tres cifras exactamente igual al que hicimos entre todos pero no tiene ninguna validez si no está firmado debajo por la autoridad de mesa y el suplente si es que lo hubiera y tiene que estar firmado por nosotros abajo al pie y por al menos un fiscal de otro partido político que está presente nosotros vamos a tener como fiscales que firmarle el certificado de escrutinio a otros fiscales no firmes nada que no tenga exactamente los mismos cómputos y todos los casilleros completados con tres cifras para que no pueda ser fraguado luego una vez que corroboraste que ese certificado del otro fiscal está exactamente igual al tuyo le firmas tu firma aclaración DNI y el número de listas por el que fuiste fiscal en el reverso pondrás tus datos personales nombre y apellido DNI y tu celular para entregar tu certificado de escrutinio completo al director técnico al encargado de escuela al que organizó todo tu equipo de fiscales o directamente lo vas a llevar al búnker de tu partido político al reciclado en el reverso de fiscales y adiós en el reverso de fiscales el número de listas y el número de listas de fiscales Gracias.